Ya está, por si acaso. Hola, soy Miner Hemeni y estas son las 24 preguntas de Exmaj. Un sueño, pues que acabe toda esta situación y podamos avanzar de la mejor manera posible. A ver, cine o teatro es como decir mamá-papá, así que tengo que decir ambas, lo siento. Un talento oculto, puedo deletrear palabras por delante y por detrás. Pues en la vida me gustaría ser, yo que sé, yo misma. Soy muy feliz, no sé. Una actriz favorita es María Herbas, me gusta mucho. La comida que no puedo dejar es la pastela de mi madre, que está buenísima. Y las lentejas, de mi madre. Bueno, estoy muy obsesionada con la puntualidad. Me considero una mujer muy puntual y cuando la gente llega tarde me pone un poco nerviosa. Soy una mujer de drama y de comedia, así que ambas también. No puedo vivir sin la una, sin la otra. Mi lugar favorito en el mundo es sin duda mi pueblo de Marruecos, el cual extraño mucho. Mi peor defecto es que le doy muchas vueltas a las cosas y debería relajarme un poco. Mi mejor cualidad, pues, la puntualidad. Y creo que soy una persona que está ahí para la gente que me rodea para siempre, vamos. Bueno, me defino sencilla, no sé, normal, natural y muy trabajadora. Pues mira, vivo en un sueño, así que soñar, sí. Pues mi cómplice en un crimen, yo creo que sería mi mejor amigo Javier Ariano, que no diría ningún. Nunca salgo a la calle sin mi bálsamo labial y sin mis cascos de música. Sí, me encantaría. Sería un reto, pero me encantaría. Pues me pone melancólica, creo que pensar en el futuro. Algo que no me guste, las injusticias, obviamente, y las críticas no constructivas. Invierno. Aunque este año he dudado de ello, pero me quedo con el invierno. Pues para mí siempre será mi cantante favorita Beyoncé, pero es verdad que ahora estoy escuchando mucho a Georgia Smith. Pues he aprendido a vivir el momento, a no pensar en el futuro y a estar en el aquí y el ahora. Me encantaría interpretar una serie con Carmen Machi, que me gusta mucho y creo que aprendería mucho de ella. Y con amigos míos que son actores y que son muy buenos. Hay muchos. Y muchas. Y bueno, Abdelatif, que hizo de mi padre en élite, que es un maravilloso. Claudia Salas, Miguel Bernardo, Dara Paola... No puedo elegir. Tiempo al tiempo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.